Este viernes 26 de abril, el candidato de Morena para la alcaldía de Guanajuato, capital, realizó un recorrido en las principales calles de la ciudad, dando inicio en el monumento del Pípila, en la cual la gente lo saludó y se acercaron al candidato para mostrarle su apoyo, así también para platicarle sus inquietudes y necesidades que los aquejan, problemáticas que han sido visualizados en la calle y callejones de la capital. En la cual mencionó que la administración actual no ha hecho caso. El candidato de Morena mencionó en entrevista que el acercamiento de la gente se ha visualizado en una emoción tan grande, ya que refieren que se necesita el cambio en Guanajuato, capital. Es una emotividad maravillosa y nos gusta mucho que la gente esté en una sintonía de cambio. La gente está ya contando los días para que estas cosas se den aquí en Guanajuato. El tema es que es inevitable hablar de que se ha descuidado Guanajuato, de que un gobierno que no ha sido lo suficientemente sensible para captar, que vivimos en una ciudad hermosa que es joya colonial de América, capital cervantina del mundo y una ciudad patrimonio mundial de la humanidad. Ve nada más, de donde quiera, si voltea la cámara hacia abajo ve el piso, ve está chamagoso, está sucio, está olvidado. La iluminación, la inseguridad, todos esos temas que le duelen a la gente, que le duelen a la sociedad guanajuatense y que la verdad no es tan difícil. Podemos nosotros proyectar cosas interesantísimas para Guanajuato, pero lo mejor de todo es que las cosas se hagan con un conocimiento real de qué se puede y qué no se puede hacer. El candidato de Morena mencionó lo que se está viviendo en la actualidad con la crisis hídrica que ha estado afectando en la capital como a todo el estado y de cómo la administración actual de la capital del estado ha descuidado el tema y así los comentarios de la ciudadanía refieren al hartazgo social que se han manifestado. Esta crisis hídrica por la que estamos viviendo, por la que estamos pasando y vivimos actualmente no solo en nuestra capital, en todo el estado, está espantosa y cálmate que viene lo peor. Bueno, desafortunadamente a quien le tocará liderar será a los siguientes gobiernos porque no se tuvo la precaución en estos seis años, en estos diez años de gobierno anteriores de ver por lo que viene de manera recurrente ocurriendo con esta ciudad. Desgraciadamente, pues gobiernos malos, gobiernos que no tienen amplitud de miras, una amplitud de visión que sirva para que Guanajuato tenga un mejor futuro, para que tengamos a esta ciudad pues con agua, para que tengamos a esta ciudad bien limpia, bien cuidada, para que tengamos a esta ciudad ordenada. Por último, el candidato mencionó sobre el cuidado y las iniciativas que se deben realizar para tener unas calles y callejones dignas para la capital. Necesitamos tener gente que esté consciente de que de acuerdo con el bando de policía y buen gobierno hay que barrer el frente de tu casa, nada más es eso y hacer la gente consciente. Yo te garantizo que si en un callejón tres empiezan a hacerlo, los demás lo van a seguir. Es cosa de que, pues a veces hay que tocar a la conciencia de la gente y no pensar que esto es algo impopular, porque ya se ha venido haciendo toda la vida. Es algo que se descuidó, algo que gobiernos paternalistas o que piensan que si lo exigen, porque al final es una exigencia, que si lo exigen pues van a perder votos. No se trata de eso, se trata al contrario, de que todos juntos colaboremos para que esta sociedad, para que esta ciudad vaya para adelante, vaya creciendo, vaya garantizando que las siguientes generaciones les vaya bien, porque esta ciudad puede. Hemos visto que le ha ido mucho mejor ahora con el cambio de piel, ahora que no vive solamente de la minería, ahora que vivimos mucho del turismo, de la prestación de los servicios. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Rubén González, Diego García. ¡Gracias!